DEMONIOS Mi padre me enseñó que los ángeles y los demonios caminan entre nosotros, vestidos con carne humana. El truco es tan distinguirlos. Su tío no es apto para responsabilizarse de una jovencita. Es mi familiar más cercano, señor. Usted no lo ha visto nunca, creo. No me opondré a la elección de tutor de mi padre. Tío. Querida niña. Permíteme presentarte a tu primo, Edward. Mi querida prima, vamos a ser muy buenas amigas. Sugiero que nos aliamos. ¿Qué me dices? Ya percibo una duradera amistad. Eres una heredera. Y no deberías parecer un bufón. Mi tío es peculiar. Una palabra suave para un presunto asesino. Pagó para arreglar su desastre. No, era el suyo. Miente. Usted es un premio. Lo sé. Seguro que quieres a alguien. ¿Has desarrollado cierto cariño hacia mí? ¿Qué podría ser mejor que casarse con tu propia sangre? ¿Cómo se ha estado sintiendo, señorita Radem? Algo confinada. ¿De qué piensas acusarme? ¿Quiere que lo comprobemos? Piense que si me sucediera algo, no creo que su reputación pudiera soportarlo. ¿Qué es lo que quiere ese pequeño corazón tuyo? ¿Tan pequeño cree que es? Se equivoca. ¿Qué significa? Gracias por ver el video.